hoy presentamos en donde se ubica tu vida aquí en la tierra ninguno de nosotros tiene muchos años para vivir no podemos llevarnos nada cuando los vayamos debemos ser ahorrativos pero sin sacrificar nuestro bienestar gasta el dinero que deba ser gastado disfruta lo que deba ser disfrutado dona lo que te sea posible pero no le dejes todo a tus hijos o a tus nietos porque no querrás que se vuelvan unos parásitos esperando el día en que mueras no te preocupes de lo que pasará cuando te hayas ido porque cuando te vuelvas polvo no sentirás y te alaban o te critican el tiempo para disfrutar la vida es en este mundo y la riqueza que tan difícilmente ganaste debes gozarla no te preocupes mucho por tus hijos porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino no seas el esclavo de tus hijos cuídalos ámalos consiéntelos pero también disfruta tus recursos financieros en ti mismo mientras puedas la vida debe de tener más cosas que trabajar desde la cuna a la tumba no esperes mucho de tus hijos los hijos que se preocupan por sus padres también están continuamente ocupados con sus trabajos y compromisos con su propia vida muchos hijos que no se preocupan de sus padres pelearán por sus bienes aún cuando todavía estén vivos y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riquezas para los que ya tienen 50 años o más no intercambien su salud por la riqueza trabajando de más no sea que cabe en una temprana sepultura de mil hectáreas de siembra de arroz sólo puedes consumir tres cuartos de taza de diario de mil mansiones sólo necesitas un espacio aproximadamente de ocho metros cuadrados para descansar por las noches así que siempre y cuando tengas suficiente alimento y dinero para gastar no necesitas más es más que suficiente debes vivir feliz cada familia tiene sus propios problemas no te compares con nosotros midiendo tu fama o tu estatus social o para ver los hijos de quien tienen más éxito y cosas así en lugar de eso reta a otros a que logren felicidad salud gozo calidad de vida y vivir más tiempo acepta las cosas que no puedes cambiar si te preocupas demasiado puedes estropear tu salud debes crear tu propio bienestar y encontrar tu propia felicidad siempre y cuando tengas buen estado de ánimo buena disposición haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente así que a vivir días felices un día sin felicidad es un día que pierdes un día vivido felizmente es un día ganado teniendo buen ánimo la enfermedad se curará teniendo un espíritu alegre la enfermedad se curará más rápido manteniendo muy en alto el ánimo siempre con alegría la enfermedad nunca se acercará con un buen carácter el adecuado ejercicio alimentos saludables y un consumo razonable de vitaminas y minerales se espera que tengas otros 40 o 50 años de vida saludable y placentera pero sobre todo aprende a apreciar la bondad en todo familia amigos ellos te harán sentir joven revivir los buenos momentos o los pasajes interesantes de tu vida dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas y es así a veces pierdes lo que no querías pero conquistaste lo que nunca imaginaste no todo depende del tiempo sino de la actitud el tiempo es como un río nunca podrás tocar dos veces porque el agua ya pasó y nunca pasará de nuevo aprovecha cada minuto de tu vida y recuerda nunca te fijes en la apariencia porque ésta cambia con el tiempo no busques a las personas perfectas éstas no existen más busca por encima de todo alguien que sepa de tu verdadero valor ten cuatro amores dios la vida la familia y tus amigos dios porque es el dueño de la vida la vida porque es muy corta la familia porque es única y los amigos porque cada vez escasean más que tengas un feliz lunes y recuerda siempre con optimismo frente a la vida la vida